La consultoría de gestora El Consumidor detalla que el precio de los productos derivados del petróleo, como el gas licuado, ha tenido un incremento de diciembre a la fecha entre un 15 y 20%. Mira, con respecto al precio del gas licuado, Nicaragua también ha sufrido la alza de los derivados del petróleo con quinta semana consecutiva. De igual manera, los derivados del petróleo, especialmente el que se usa en la vivienda, el GLP, el gas licuado, ha tenido un aumento de 1.549 Córdoba, el de 100 libras, según lo publicado por el ente regulador, en este caso es el INE, y el de 25 libras, el más común, vale 336.75 centavos de Córdoba, y esto sin incluir el acarreo o el servicio de libre que hay ahora con las distribuidoras de este producto, que es tan necesario en los hogares nicaragüenses. Rubén Arriola considera que se necesita regular el precio de este producto de consumo diario, ya que el nivel adquisitivo de la población ha disminuido. La afectación consiste en lo siguiente, de que el poder adquisitivo, si antes las personas compraban dos cilindros, ahora solo pueden comprar uno. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo ha ido mermando considerablemente, eso lo hemos estado monitoreando desde que se dan estos alzas indiscriminadas de los productos derivados del petróleo. Y Nicaragua, como siempre, ha sido la ceniciente en este rubro, porque no ha tomado las medidas necesarias, tanto con la pandemia del coronavirus como la situación sociopolítica, en la que hoy estamos por cumplir en este año, tres años consecutivos. ¿Qué significa? Que también muchos trabajadores están ahora dependiendo de su trabajo propio. Y esto hace que pongan negocio y compran este producto más caro. Entonces, el emprendedurismo, para poder salir adelante, también se ve afectado con estos precios altos de los productos derivados del petróleo, especialmente el GLP, que es el gas licuado. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.